Fue un proceso bien largo y ahora ya lo terminamos, o sea, terminamos clasificando, iniciando otro muy grande y no sabemos lo que se viene, pero costó y aquí estamos y agradecido con esta gente, con toda la gente del Moria que estuvo en todo momento, siempre, cuando no se veía, ahí estaban en la cancha, ahí estaban con los aportes y siempre creyeron en nosotros. Sí, sensaciones encontramos, emoción, mucha alegría, recibimiento de la gente, los familiares de los chicos, los familiares nuestros y bueno, realmente una emoción grande, jugar un partido muy difícil, muy complicado, la cancha muy mala, hay que decirlo, malísima y bueno, aún así, trajimos triunfo a casa, que es lo más importante. Extraoficial, el partido se iría programando entre el 1 al 2 de abril, pero ya hay que empezar a mover, hay que empezar a mover gestiones ahora para pelear de que la localidad se venga aquí a Natales y lo otro que hay que, bueno, conversaremos con la autoridad, yo creo que ya a más tardar el lunes tenemos que empezar a trabajar porque hay que poner en condiciones nuestro estadio para poder cumplir con las normas de seguridad, ¿cierto? Que pide estadio seguro para que se pueda realizar el partido acá con el equipo que venga ya sea de segunda o tercera profesional. Histórico, histórico, tengo entendido que la historia de Natales es el primer club que ya entra directamente a la Copa Chile por eliminación también, así que no, más que contento, orgulloso, el desempeño de los chicos, cuerpo técnico y bueno, uno como dirigente aquí apoyando, respaldando el tema, la parte logística de los chicos y bueno, acá estamos, se logró el objetivo y trajimos el logro a casa, bien por Natales, bien por Magallanes y bien por el club Górez. Nada, solamente palabras de felicidad, de agradecimiento a toda esta gente, parece desde el comienzo de este viaje parece un sueño y bueno, esto no culmina acá, pero es un bálsamo que nos está diciendo, nos está gritando que estamos haciendo las cosas bien, que estamos representando bien al BORI, bien a Natales, bien a la región y ahora prácticamente a toda la parte sur del país y nada, esta responsabilidad no pudo haber caído en un mejor grupo, en mejores personas. Se me infla el pecho por la institución que estoy representando, por la gente que está a cargo, por mi DT, por mi preparado físico, por quienes no están acá, por quienes por motivos de salud o por otras razones están lejos, pero... Mitad de abril ya estamos compitiendo en Copa Chile acá en casa, no sabemos el rival, no sabemos cómo se hará todo, pero estamos ilusionados, ilusionados con el proyecto, con las ganas que tenemos y nada, no nos queremos desenfocar del resto de las competencias, se nos viene otro regional, estamos en la semifinal del campeonato local, así que esperamos rendir y seguir enorgulleciendo a nuestra gente igual que lo hemos hecho hasta ahora. No, la verdad que estoy muy contento por el logro que hemos obtenido, creo que esto es algo inédito por el fútbol natalino, hemos tenido la suerte de ganar campeonatos regionales, pero esto ya es un paso más adelante que es llegar a una Copa Chile, así que muy feliz por toda la gente del borde, del pueblo de Puerto Natal y toda la gente que está presente acá con nosotros hoy día. Nosotros, la verdad, yo lo dije por ahí hace nueve meses, no teníamos un equipo armado, comenzamos a trabajar con mucha humildad y nunca pensamos que íbamos a estar acá, pero ahora hemos logrado ganar un campeonato regional, hicimos muy buena zona al sur y ahora lo tenemos en Copa Chile, así que muy feliz porque nosotros creíamos en nosotros y la gente que estuvo pendiente igual es muy bonito por ello. Muy emocionado, la verdad que hace más de ocho meses que partimos, plazos muy cortos y hoy día estar así con toda esta gente apoyando, una emoción muy grande, pero contento, contento por el fútbol natalino, por el club, por todo, muy contento. Y podamos jugar acá en nuestra cancha, ya sea no importa al rival, pero que le demos un espectáculo a la gente natale porque el club borde es de natales, no merecemos ir a jugar a otra cancha, así que ojalá se pueda cumplir con las normas y podamos jugar acá. Vamos a seguir, ojalá, ojalá no sea este el techo. Sí, bueno, ahora es un poco de vergüenza igual, da cosas igual, el seguimiento, mucha gente, pero estamos muy felices, muy felices por lo logrado, por lo que hemos ocasionado acá en el pueblo, que es una alegría inmensa, así que, no, muy felices, muy orgullosos y muy felices al ser feliz del pueblo. Sí, no, bueno, lo que nosotros queremos hacer es seguir haciendo historia, seguir trabajando para seguir agradeciendo la historia del club borde y de Puerto Natales, que al final es un logro de la ciudad. Y, nada, esperamos seguir escribiendo historia nomás. Como siempre lo digo, a mi familia, a mis amigos, a mis bololas, que siempre están, han estado en los malos momentos y ahora en los buenos, así que agradecimiento a ellos nomás y a la gente del club borde, que siempre nos ha hecho sentir el apoyo, el cariño, y a todo el pueblo natalino que nos ha apoyado, que de verdad el apoyo es impresionante, lo hemos sentido tan re bueno ahora en Coyhaique, así que agradecido nomás de todo y... Sí, una bonita experiencia, no pensamos que en tanto tiempo, como decía usted, íbamos a hacer, o sea, en poco tiempo íbamos a hacer mucho, pero acá estamos, luchamos desde junio, julio, que estamos entrenando acá en el club, en la sede, fuimos a entrenar al polideportivo mientras llovía, mientras nevaba, empezamos mucho antes que cualquier otro club acá en Natal a entrenar, pensando en el triunfo, en el regional, y ahora nos vemos en el campeonato local y estamos dentro de la Copa Chile, que era uno de los objetivos que teníamos planteado.